Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de otro diseño sencillo con acuarela Así que vamos a comenzar ya Lo primero vamos a trabajar sobre una superficie de tono claro Y es muy importante que existe mate Podemos aplicar un tono en acabado mate O bien pulir con un taco pulido el color que hemos seleccionado La pintura con la cual vamos a trabajar puede ser acuarela o bien pintura acrílica Y esta flor la vamos a componer de dos tonos Por ello tengo aquí un tono rosa y un negro Y para trabajar con esta pintura necesitamos un recipiente con agua También voy a usar estos tres pinceles Pero tú puedes usar el o los pinceles con los cuales es más cómoda estés trabajando Vamos a comenzar preparando la pintura Y en este caso tenemos que ponerla un poquito más suave Para ello vamos a agregar unas cuantas gotitas de agua Pero poquita cantidad para que la pintura se maneje muchísimo mejor Una vez realizado esto comenzamos a dibujar nuestra flor Y el primer pétalo lo vamos a realizar de estos dos tonos Comenzamos con el negro depositando la pintura Limpiamos el pincel en el agua y con poca humedad en él vamos a difuminarlo Ahora justo al lado vamos a realizar lo mismo pero con el tono rosa Y vamos a unir ambos pétalos Para solo lograr formar un pétalo Ahora justo al lado derecho vamos a formar otro pétalo de color negro Para ello deposita la pintura, limpia el pincel en el agua Y con poca humedad en él te ayudará a difuminar el color Ya verás que es súper sencillo De esta forma vamos a realizar otros tres pétalos más Dos en ambos lados del pétalo principal Mientras tanto te invito a que me sigas por Instagram Donde también voy subiendo diseñitos y adelantando algunos de los videitos que subo en el canal Y también aprovecho para dejaros una encuesta de unos próximos videos que tengo en mente En el primer comentario de este videito Y volviendo al diseñito ya estoy terminando de realizar el último pétalo de la flor Y ahora vamos a darle otro toque diferente Añadiendo el tono rosa en el comienzo del pétalo Difuminándolo tal y como lo grabé en el video Y lo vamos a realizar solamente en los dos últimos pétalos Una vez esto realizado solo corrijo algún pétalo Y ya podremos colocar el tallo de nuestra flor Y para ello ayúdate utilizando tu pincel de detalle También incluso podemos bordear algún pétalo Y realizar unos pequeños detalles Como estos puntitos que estoy colocando Ya solo esperamos que esté bien seca la pintura Y podemos aplicar nuestra capa de top coat Y lo curamos en la lámpara por 60 segundos Y así es como queda nuestra flor Espero que te haya gustado este diseñito Si es así déjamelo saber en los comentarios Y si quieres más videitos así de diseños fáciles Déjame tu like Suscríbete al canal y activa la campanita Para que no te pierdas nada Y por mi parte ya está todo dicho Así que nos vemos en el próximo video chicas Chao